Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús, me entrego Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús, te entrego A ti Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús, me entrego Me entrego Me entrego En esta tarde nos hemos reunido aquí Junto al Tabernáculo Santísimo de nuestro amado Dios y Señor A quien le renovamos nuestra entrega A quien le decimos que lo amamos con todo nuestro ser Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma Que toda nuestra vida le pertenece Seas por siempre bendito, alabado y adorado Mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado Seas por siempre bendito, alabado y adorado Mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado Seas por siempre bendito, alabado y adorado Mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado En esta tarde quiero invitarte a orar especialmente por todos aquellos hermanos nuestros que están siendo perseguidos Que están siendo atacados Que están siendo silenciados Hoy quiero que tengas en tu corazón A tantos hermanos nuestros que siendo domingo, día del Señor En el que nos reunimos junto a un altar En muchos lugares De los que nosotros sabemos Y otros en los que no tenemos información Pero que nuestro corazón nos dice Hoy no se han podido reunir Hoy no han podido escuchar la palabra de Dios Hoy no han podido recibir el alimento del alma La Santísima Eucaristía Muchos de nuestros hermanos sacerdotes Están escondidos Porque así esta sociedad se lo quiere imponer No quieren dejarlos anunciar tu palabra No quieren que sean nuestros pastores Y muchas de sus ovejas están hoy también temerosas A ellas tráelas a tu corazón Y desde él implórale A nuestro Dios y Señor implorémosle juntos Para que reciban fortaleza, ánimo, consuelo Vamos a meditar a través de esta palabra Que el Señor nos trae en esta tarde Antes de iniciar esta coronilla Que vamos a hacer por todos ellos Esta tomada del Evangelio de San Juan En el capítulo 15 Del versículo 18 al 25 Si el mundo los odia Recuerden que primero me odió a mí Si pertenecieran al mundo El mundo los amaría como cosa propia Pero como no pertenecen al mundo Porque yo los elegí y los saqué de él Por eso el mundo los odia Recuerden lo que les dije Ningún siervo es superior a su Señor Igual que me han perseguido a mí Los perseguirán a ustedes Y en la medida en que pongan en práctica Mi enseñanza También pondrán en práctica La de ustedes Los tratarán así por mi causa Porque no conocen a aquel que me envió Si yo no hubiera venido O no los hubiera hablado tan claramente Ellos no serían culpables Pero así no tienen disculpa por su pecado El que me odia a mí Odia también a mi Padre Si yo no hubiera realizado ante ellos Unas obras que ningún otro ha hecho No serían culpables Pero ahora A pesar de haber visto estas obras Siguen odiándonos A mi Padre y a mí Así se cumple lo que ya estaba anunciado en su ley Me han odiado sin ningún motivo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Miremos Miremos como el Señor A través de esta palabra Nos está diciendo Que Él Nos enseñó a llevar la bandera en alto Que el primero fue odiado Rechazado Maltratado Así hoy muchos de nuestros hermanos Están dándonos ese ejemplo Con su vida Con su testimonio Con su entrega No podemos nosotros Bajar nuestra bandera Nuestro corazón Debe estar Vigilante Atento Para que en todo momento Podamos decir Si Somos del Señor Al Señor amamos Al Señor seguimos Que el Señor En esta tarde A través de nuestra oración Puede alcanzar Para todos nuestros hermanos En el mundo Que están siendo perseguidos Que están siendo atacados Que sean llenos de fortaleza De amor De coraje Para poder Seguir siendo luz En medio de esta oscuridad Que el Señor se digne Bendecirnos en esta tarde Que el Señor se digne Darnos todo su amor Nos regale un abrazo De su amor De su misericordia Para nosotros Para el mundo entero Que bendiga al Papa A los obispos A los sacerdotes A los diáconos A los fieles seguidores De la fe católica Y de cualquier otra De nuestros hermanos En la fe Que aman a Jesucristo Que aman a la Eucaristía Que se confían En la infinita misericordia Reciban Este auxilio divino Esta fortaleza Iniciamos nuestra coronilla En el nombre del Padre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la diestra De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo Yo te ofrezco el cuerpo La sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Señor Jesucristo Como expiación por nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Demos una mirada desde aquí a nuestros hermanos en Nicaragua. Ellos necesitan de nuestra oración, necesitan de nuestra entrega, necesita que nosotros también toquemos este corazón divino de Jesús e imploremos misericordia para ellos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amado Jesús, te necesitamos, te necesitamos para luchar, para vencer, para morir en tu servicio. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En esta última decena vamos a presentar a todos aquellos hermanos nuestros, que han endurecido su corazón, que han puesto en sus ojos una venda que no les deja ver la belleza de lo que un Dios nos ha dado, de lo que un Dios nos ha entregado, de que un Dios se nos ha entregado. Y por eso enseguecidos persiguen a sus propios hermanos, pidamos para ellos la conversión, que el Señor les conceda el arrepentimiento desde sus corazones y podamos vivir todos como Él lo quiere, como hermanos, hijos de un mismo Padre. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Te alabamos Señor y te bendecimos. Te damos gracias por la obra de sanación que estás haciendo en tantos corazones en esta tarde. Gracias por la fortaleza que estás dando a nuestros hermanos perseguidos en la fe. Gracias porque desde este santuario del Sagrado Corazón nos permites alzar nuestra voz y decir estamos con ustedes, oramos por ustedes. Que el Señor se digne darnos su santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y del mundo que soñaba poco queda ya. Me parte de los diarios con imágenes de destrucción y el legado que has dejado de vivir en el amor se tiende a escapar. De repente te das cuenta que falta perdón y el disfraz de la mentira seduciendo va. Por más que arde la madera no quisiera perder la ilusión de vivir con la certeza que a tu lado nuestra historia tendrá un gran final. Y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza que caiga. Pero la tristeza y la desolación enciende tu vida con el fuego de Dios. No todo está perdido yo quiero luchar contigo ven acá es hora de empezar. Si tienes la fe que nos mantiene nada nos detiene todo pasará. Que arda pero el corazón de tanto dar amor. Y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza que caiga. Pero la tristeza y la desolación enciende tu vida con el fuego de Dios. Que arda pero el corazón de tanto dar amor. Y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza que caiga. Pero la tristeza y la desolación enciende tu vida con el fuego, fuego de Dios. Enciende tu muerte con el fuego de Dios.